Esto que estamos diciendo es cosechar lo que uno hizo durante todo el día Una persona se revienta haciendo cosas y nunca pensó Uy lo logré, no lo logré Como que bueno pasó y me ocupé en otra cosa y me ocupé en otra cosa Por eso nosotros autovaloramos muchas cosas que hicimos en la vida Luego las cosas que hicimos Nunca nos sumó algo de sentirnos mejor ¿Por qué? Porque no cosechamos todo lo que hicimos Cosechar es volver a vivir en un momento tranquilo Antes de dormir, en el sillón, en la cama, antes de cerrar los ojos ¿Qué hice durante el día? Y otra cosa es ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Es decir, todos los días ando a trabajar, todos los días a lote de final Todos los días tengo estos nishiarotes, estas pruebas ¿Qué puedo hacer mañana? ¿Qué puedo mejorar mañana? Es el jeshwara nefesh básico Y vamos a continuar acá Cuando hacemos el jeshwara nefesh básico Nos ponemos a pensar sobre algo malo que hicimos, por ejemplo Algo que hay que mejorar Y pedimos de lo profundo del corazón Queremos que Hashem nos perdone Y queremos que realmente esto que hicimos mal Sea reparado, no por interés propio Sino por la grandeza del nombre de Hashem y todo eso ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Que el kadishe fitzkadal bitzkadash Shemé rabat Que se engandezca el nombre de Hashem Una vera que hace Diminuye Entonces cuando uno tiene esta convicción Y realmente quiere lograr Santificar el nombre de Hashem Ahí La tefilá llega a un nivel Que supera Dice acá Ceder veigayon ¿Qué es le mal a mi ceder veigayon? Por sobre encima de Orden ilógica Vamos a explicar esto Y voy a terminar un poquito de leer acá Y cuando Esto se llama A los trece Mirot Ar-Rajamim ¿Eh? Muy linda Me dargazdo Acabosh Barujú Me rajem nga malmisheno Raui De Rajamim Cuando la persona Pila Hashem De lo más profundo de su ser Que Hashem lo perdone Esto llega a un nivel muy elevado Y de ahí Viene La piedad Incluso a alguien Que no merece Ahora vamos a ver Y el termite Dargazdo Y una concajna Y esta Y es 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 Este tipo de 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 Teshuvah Tiene fuerza de limpiar Todo tipo de mancha Que tiene el alma ¿Qué es esto? Pasa que uno Se equivoca Y le hace un mal al otro A una amiga Vas y le haces algo mal Hablaste la llanará La Te enojaste con ella Le La avergonzaste Etcétera No podés Tratar de que te perdone Justificando el error Por más que justifiques Que te equivocaste Que no pensaste El daño es el daño concreto Y no hay forma La única forma de hacer De que El vínculo Con la otra persona Vuelva Es tratar de Revivir algo más profundo De tu ser ¿Qué quiere decir? Revivir Ese vínculo Que tenés Con la otra persona Que todas las 100 Estás Vamos a decir Chiclinadas O Caprichos Etcétera Si vos Vamos a querer Justificar Por qué Hiciste mal Y me equivoqué Y esto Y lo otro Es muy difícil Tenés que pedirle perdón Y todo el proceso Hay que hacerlo Normal Pero para que vuelva El vínculo Como antes Tenés que tratar De revivir Un momento Superador Cuando volvés A recordar Un momento Donde la pasaron bien Y yo que sé Se ponen a ver Fotos de algún viaje Y tratan de Memorizar Vivenciar De alguna forma Visualizar Una situación Donde El vínculo Era muy profundo Eso hace que Lo demás Pero a veces La situación En la que Por lo que uno pasó No se da cuenta De que quizás Esa persona No se vamos a explicarlo No era la persona Que no pensaba Que era Y esa situación Y se da cuenta De que no creía Muy bien Hay situaciones Donde realmente La otra persona Te demostró Quién es Esa es otra historia Acá estamos creyendo Un ejemplo Para ver Cómo era ella Más compatible Con ayer siempre Más allá De todo lo que uno hace De un tipo De vínculo Con otra persona Que sí es verdadero Nada más De que hubieron Situaciones O cosas O lo pensaste O pavadas Al vivenciar Esa situación Vuelve todo ¿Está bien? Les conté El caso de la pareja Que se peleaban Constantemente Muchos casos Una pareja Que se peleaba Se peleaba Muchísimos Y los dos Eran excelentes Brillantes Él era Director De una institución Muy importante En Estados Unidos Y ella era Jefa De un centro De educación De algo Que tenía que ver Con Ginú Los eran brillantes Se casaron Se pelearon Prácticamente Por cualquier situación Cualquier cosa Era muy raro Pero dos Eran muy Capaces Entonces El Rav Que los atendía A ellos Le dijo A ellos ¿Me pueden Me pueden Contar De qué Discuten? Y escuchó El Rav se dio cuenta Que el problema Que había No era Un problema Real Entre ellos Era porque No se dedicaba El tiempo Quiere decir Cuando él aparecía Con todas Las ocupaciones En casa Ella no estaba Cuando ella aparecía Él no estaba Tenían muy poco tiempo Para compartir Momentos en común Y no podían Ir De alguna forma Uniéndose Entonces nunca se unieron Eran como dos personas Extrares Sucede Que cuando tratan De hablar con uno Con otro Están muy ocupados Con muchas justificaciones Entonces el Rav Le dice a ellos Veo De que el caso De ustedes No tiene solución Dice Pero lo único Quiero creer Que alguna vez Se quisieron Por favor Trégame el video Del casamiento Porque yo No creo que ustedes Alguna vez Se amaron Se casaron Sin amarse No pero Rav Como está diciendo Una cosa así Ustedes nunca se quisieron Pero como Rav Nos está cargando Seguro que nos quisimos Es mentira Trégame el video Del casamiento Miren A mi video Del casamiento Le dan el video Se lo tiran ahí Lo llamas Puedo hace más Le dice La verdad No le doy chance En casa de ustedes Chao chao Le dice Tengo el video Vas a retirarlo Bueno va Ya no vengan los dos Pero por qué No vengan los dos Van los dos a la casa Lo sientan ahí Le ponen el video Y se quedan dos horas Mirando el video Lo horror que quieren Pongan Quédense acá Quédense acá Ven todo el video Cuando termine el video Se pueden los dos a llorar Y se dan cuenta De que todo el tiempo Que ellos se hacían Antes Para Darse tiempo Uno al otro Después Como que empezaron A recapacitar Cómo nos queríamos tanto Cómo realmente Nos dedicábamos Tanto uno al otro Ya porque teníamos Más tiempo Empezaron a Y volvieron No es en ese video El rabio hizo todo el jueguito En el video Y sentamos ahí ¿Qué quiere decir? Que a veces Cuando uno quiere volver Al vínculo original No tiene que ir al detalle No pero vos le dijiste Esto pero vos le dijiste Lo otro Pero Todo esto después Tienen que organizarlo Pero más que nada Es tratar de pensar El vínculo natural Que hay entre ellos dos Cuando piensan en ese vínculo Todas las demás cosas Desaparecen Y les puedo contar Uno de los secretos A la mayoría Me parece que me llama Un chico o una chica Con un tema Yaron Bait A ver Quiero que me digas ¿Quién tiene razón? El nombre Tengo que ponerlo Como a él le gusta O le ponemos el nombre Al nene Como me gusta a mí A ver ¿Quién tiene razón? La plata ¿Quién tiene que mantener La casa? ¿Yo tengo que mantener? No, pará, pará Yo no soy juez Se equivocaron Vayan de un Dayan El que quiere Yaron Bait Trata de ver Como motivar la unión No quien tiene razón Entonces preocuparse Por la chiquitina Quien tiene razón Quien tiene razón No va a resolver nada Porque aunque te dé la razón A vos ¿Qué ganaste? Tenés razón Listo Andá a pelearte más ahora No es el tema Quien tiene razón En la Teshuvá A veces uno pide en saber Voy a meterme En todos los detalles De la vera Y por ti Pará, pará Vos crees a Teshuvá ¿En serio? Dejá Hacés lo que es Hacés mal Pero querés que esa Teshuvá Se mantenga Reforzá el vínculo No te quedes en las pavadas No te quedes pensando Por qué te equivocaste Por qué te equivocaste Quien tenía razón Está tan mal lo que dice O no está tan mal lo que dice Todo el día Pensá en la vera Pensá en el vínculo Con ayer Dice así Yishnam Neharot Shemide Shana Miti Avshim Hay lagos que cuando pasan los años Shemide Kavashanim Cuando pasan los años Se van secando Si nosotros queremos Volver el agua A su estado Que vuelva el agua ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la fuente del agua Hacer cavar muy profundamente Para que salga el agua Así también es en el alma Mi ma'amakim Krati HaShem Nosotros en los Reyes En Ayam Kipur En la serie que invierte Shemide Shema Se dice este capítulo Mi ma'amakim Krati HaShem En el niño ser Desde las profundidades Te llamé a Shem Puede ser que durante el año Faltó Que baje esta luz De Shem al mundo Frente al medio De la saberot Que hicimos Y según la lógica Esta falta No se puede completar Pero si vamos a descubrir Lo profundo de nuestro alma Vamos a descubrir En Hashem Algo más profundo Que todos estos detalles Para traer un ejemplo de esto Vamos a contar así Una pareja discute Están de novios No se casaron ¿Está bien? Discuten Y no saben Si se tienen que Si tienen que continuar o no O discutieron Que le dijo esto Le dijo lo otro Ahora Claro Ellos tienen que decidir Ahora para que lado van Si siguen o no Van a Entrar a ver No, pero lo que dijo Lo dijo intencionalmente O no intencionalmente Van pensando en todo ese proceso ¿Ok? Normal Uno se lo plantea A ver con que persona Me voy a meter El amor No es algo de que Si el me quiere O si yo lo quiero De uno o los dos lados Va a funcionar Tiene que ser mutuo Y cuando uno de repente Le demuestra al otro Que lo quiere El otro encuentra motivo Para querer olvidarse De esa pavada Si uno discute Con la pareja Y tiene que tomar la decisión ¿Nos casamos o no? Y en esas situaciones Están viendo Quien tiene razón o no Y nadie trata De demostrar al otro Que realmente Lo acepta Y lo quiere a pesar de todo El otro no va a sentir motivo ¿Qué quiere decir? Que es un círculo Vicioso Donde Tiene que empezar A girar De alguna forma Y si no empieza Por más de que Uno o los dos Sienta mucho amor Si uno no trata De expresar al otro El otro no trata De demostrar Que uno no quiere Nunca va a empezar Porque el amor No es algo que se compra Se define Quien tiene razón O quien no Entonces el resultado Va a ser Hay amor o no hay amor El amor es algo Que tiene que ver Con un ida y vuelta Con algo de que uno siente Porque el otro lo siente La teshuvah Es pedirle perdón a Hashem Y descubrir el amor Con Hashem Ese amor No es con que Me equivoqué No me equivoqué Está tan grave O no está tan grave Es ver si realmente Lo quiero a Hashem Y por ende Sé que Hashem Me quiere a mí Y si Hashem Siento que me quiere a mí Entonces Me encariño de él nuevamente Y vuelve todo a girar Quiere decir Que es como Una relación Entre dos personas Donde para descubrirse Si realmente Hay amor o no Empiezo siempre Desde el Ahora Si no se muestra Que el niño Se lo siente El otro amor Seguro que se va a sentir mal Hashem constantemente Está escrito Meor paneja Hashem Tiene su rostro iluminado Está esperando Que uno Reconozca Acepta ese amor De Hashem Y vuelva nuevamente A darle Quiere decir Que es algo Que se va Alimentando Y se va nutriendo Mutuamente Vamos a La página Ahí ustedes No tienen la fotocopia Era una parte chiquita Y después Continuamos Con la otra hoja Dice así Miren que interesante esto Y Vamos a analizar Más allá Lo que dice acá En el texto Y nosotros decimos A Hashem Nuestro padre Y Hashem Nuestro Rey Abinu Abinu Malqueru Dice ¿Por qué? Porque hay distintos Vínculos Con Hashem Hay un vínculo Que tiene que ver Como un hijo Con un padre Y hay un vínculo Que tiene que ver Como si seríamos Empleados Los siervos Del rey ¿Está bien? Si uno no cumplió Las órdenes Del rey Está De alguna forma Siéndose Revelándose al rey Al rey ¿Está bien? Pero hay un nivel Donde Hashem es padre Y si el hijo No le hace caso Al padre Sigue siendo siempre Su hijo Un padre Siempre va a crear Su hijo Y siempre va a estar Vinculado Incluso si hace Lo opuesto Él siempre Continúa siendo Su hijo Y el padre Siempre va a buscar Formas de Querer perdonarlo Dice Durante el año Y en momentos Normales El vínculo Es como Rey con Hashem Donde si hace Algo mal El rey Condena Castiga Hay momentos Especiales Como un momento De Toshua Y cuando uno Piensa en Toshua El vínculo Ahí ya puede ser De otra forma Ya puede ser Como un hijo Con su Padre Despertamos En Hashem Este vínculo De padre Y Hashem Busca la forma Como perdonarlo ¿Qué quiere decir? De que está en nosotros Estar en una Vamos a decir Fiscalía O estar Dentro de Una casa Con un padre Si uno está En proceso de Toshua El vínculo Con Hashem Es de padre Entonces Si hizo algo mal Pero él realmente Quiere volver Despierta del padre El nivel de Am Donde el padre Va a querer buscarle La vuelta Para justificarlo O para perdonarlo Para cerrar un ojo Pero si no estamos En un proceso de Toshua Donde uno hace cosas Que no tiene que hacer Uy che Que no tiene que hacer Que no tiene que hacer Que no tiene que hacer Igual Hashem Ese es el error De mucha gente Igual Dios es nuestro padre Mi padre siempre perdona Si perdona Cuando el hijo Lo trata con padre En que momento Hashem te perdona Si estás en proceso de Toshua Si vos no estás en proceso de Toshua Y te buscas Igual el papá Cierra uno Y te confiar A Hashem No es tu papá Es tu rey Onde te dice Estás en falta Estás haciendo algo fuera del lugar Había leído No me acuerdo en donde Que en una fija O no me acuerdo en otra parte Que decía Que si uno va a cometer una vera Sabiendo que después Hashem me lo va a perdonar No te necesita perdón Como que estás haciendo algo Porque Sabes que no te necesita ningún perdón Porque Porque A homer Que está de ayuda He pastigimeado El que dice Voy a pecar Igual después Hashem va a perdonar No No le da la posibilidad Ojo Pero como Que en Tania Incluso en ese caso Porque los Hashem Siempre hay un descuento Dicen que Eso es en línea general Pero si uno dijo Voy a hacer la vera Porque yo me voy a perdonar Pero después Se arrepintió De haber tenido Este pensamiento Pero no la hizo No, no Incluso hizo la vera Pero después Se arrepiente De haber pensado Si realmente Dijo No, pará Fue muy mal Estuvo muy bajo Incluso en ese caso Siempre los Hashem Tiene la vuelta No, pero en serio Está en Tania Eso Está en Tania ¿Qué significa? ¿Pero qué? Pues se arrepiente De haber pensado Así No es que Él dijo Bueno, perdóname No, claro No, se arrepintió Y dice Que no vuelva A hacer esta Macana Pero ahí también Hay que tener cuidado De prensado De castigo Y todo eso No, yo no Digo O cuando Pero cuando Piden rascamin Por eso Pero cuando Que cambien El decreto Si ¿Decreto qué es? Decreto Es rey Ahora empiezan a pensar Todos los mamá Y van a entender De que el decreto Es antes del proceso De la Teshuvá La Teshuvá Ya puede ser un vínculo De padre e hijo ¿Está bien? Ahora yo les dije Que vamos a revisar Lo que no está en el texto ¿En qué momento Se mezcla El padre Y el rey? A ver ¿Quién me puede ayudar? ¿En qué momento Se mezcla Padre y rey? Porque siempre Hasta ahora ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es mejor? ¿Padre o rey? Padre No, pero ¿en qué momento Se mezcla Y puede ser positivo Que sea Si el hijo Se porta bien Es un príncipe Entonces Hijo de rey Pero a la vez Es padre e hijo Ahí se mezcla Las dos Pero si es príncipe Si es mendigo Si es príncipe Ahí se mezcla La virtud De padre Y de rey Que por un lado Ahora vamos a ver Esto de príncipe Pertenece al pere Que viene Que no lo llama príncipe Pero ya Entramos al enfoque De lo que es Shuvaila Que es otra cosa Todo lo que estamos hablando Ahora es De Shuvatata Retornar Por el término De la meditación Cuando me dice Dejo de actuar Hablar Y pensar Cosas negativas Y me arrepiento De no haberle hecho caso A Hashem Me arrepiento De no haber cumplido Con la palabra Hashem ¿Está bien? Sin involucrar Nuestro sentimiento Y nuestro entender ¿Se acuerdan De lo que dijimos? Si a vos te sigue Gustando el tarefa Y seguís Diciendo de que Ir a la playa Está buenísimo Y hablar Yo me harás algo bueno Y comer tarefa No importa eso Eso es pensar Todo lo que quieras El tema es de que vos Dejes de hacer Y te arrepientas De no haber hecho Lo que Hashem dijo Más allá que vos En tu ser Más íntimo Podés decir Que la esquina No puedo comer Esta Este tofi triple De la lista Bueno Vamos a pasar A la parte Vamos a decir Bip De la quechuga Y realmente Es una gran novedad Lo que vamos a empezar A estudiar Quiero Tengo ganas De estudiarlo hoy Y llegar Pero es una gran novedad Lo que vamos a empezar A estudiar hoy Sobre La quechuga Esta es una gran novedad Es una adicional Deltaña Que no está En otros libros Lo que vamos a estudiar Hoy ¿Me falta alguien? Ahí está Dice así Me pereka Con él En el capítulo anterior Dibarro al Teshuva Tatá Hablamos de La Teshuva Inferior Lo más bajo Han Dargane Mojave Teshuva El nivel Vamos a decir Principiante Sub-14 No hay que ver Con el Mundial Es Entender La gravedad Del pecado ¿Se acuerdan? Las explosiones Los cortocircuitos En el nombre de Hashem Un arrepentimiento Sincero Y firme Como dijimos Nada más no hace el pecado Aceptar el reinado de Hashem Totalmente Al iré Shuvano Meshivimet Haetata Por el término de este Teshuva Retornamos la segunda ¿Eh? Haetashniyab Shemashim Mezameret Tamajut Etadebushim ¿Cuáles eran los arrepajes De la Neshama? Mahshabat Yburimase Que se Enchastraron con el pecado Cuando uno Los retorna Está limpiándonos Su pensamiento Se limpia Su palabra Se limpia Y su acción Se limpia Itnak Itnak ¿Qué es ahí? Itnak Meahebel Itnak Que quiere decir Se cortaron Y viene Enituk De la De la Zoga De Caetal Y de Shuvah Hadru Hadara Cuando dicen Teshuva Volvieron Todo esto es una Teshuva baja Enshallah Ojalá El turco Enshallah Quiere decir ojalá Ojalá En otras comunidades Aestros llaman Teshuva Bajo Ase Teshuva Ni por el Ganebe Ni por el Geyinam Esta Teshuva Que la haces Por el nombre De Hashemi Realmente Porque saberes Que hiciste Una Peguima Esta es la Teshuva baja Vamos a ver ahora Cual es la Teshuva Verdadera ¿Cuál es la verdadera? La de los ayunos Se tiran los pelos No hay nada que ver Dice así Deja ahora Macuar Y a Jolio 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 ¿Qué puede ser Más alto que esto? ¿A alguien de ustedes Se le ocurre una Teshuva Más elevada que esta? Que no la hace Ni por él Ni por su Ganebe Ni por nada Una Teshuva Esta ¿Qué Teshuva Puede ser Más alta todavía Que esta? Dice Alom eduvar Poaljaratá Mitit No sabiendo Que se arrepintió En serio Que se arrepintió Por haber faltado A Shem De aher Bikvotkaj Y eshtara Mitit Se purifica En serio La Neshama De a Mastam José De Karmutó En otras palabras Dice Si Los pecados Se limpiaron Entonces ¿Qué hace falta Hacer otra Teshuva? Estamos hablando De la Teshuva Verdadera Por el nombre De Hashem Toda la Teshuva 100% Verdadera Y esta se llama Teshuva Inferior Vamos a ver ¿Cuál es la Teshuva Verdadera? Kan Mitgale Aiztacruta Mijujedet El Seferat Tania Vamos ahora Estudiar Cuál es la visión ¿Cómo se dice Mijujedet? Especial Singular Del Tania Al Mitzuva Tachuvá ¿Sobre qué La Mitzuva Tachuvá? Y ahí viene la novedad Agárrense fuerte Dice así Y cada Teshuva En Al Jatayim La Teshuva No es Sobre pecados La Teshuva Que el Yehudí Tiene que hacer No tiene que ver Con pecados Por eso La Mitzuva La Teshuva No es nada más Para Avarianismo Avarianismo En hebreo Son Transgresores Kulam Ziljim Nazor Bichuva Todo Yehudí Tiene que volver En Teshuva Que Shomrim Kulam Ziljim Nazor Bichuva En la Kabarashi Yehudí Shomé Escola Mitzuva Atomazpía El Kabar El Kabunat Y Deja Pese Estamos hablando De que La persona Que hace Las Mitzuot Bien Tiene que Todo el día Hacerse un trabajo A ver Que debo estar Haciendo mal Que debo estar Haciendo mal Haciéndose un balance Y una psicosis De No, no Nada que ver No estamos hablando De una persona Que hace las cosas bien Y tiene que seguir Escarbando No Es otra cosa La Teshuva Mi Kevan Y mi hace Si la persona Que hace las cosas bien Siempre va a buscar El detalle A ver Dije La Berajá Pero me olvidé Pensar en la primera letra No para Que te pongas A gente que piensa Que la Teshuva Es el extremo El Rebbe habla Claramente sobre esto Y dice Que eso lleva A no hacer Mitzuot Porque un tipo Hace cajas Todos el día Y no vende No factura Todos el día Y no balance No, no Eso es la Teshuva Si él va a encontrar Pequeñas pavadas Eso no lo va a hacer Teshuva Verdadera Esta Teshuva No lo va a despertar A que vuelva Su Teshuva Allem con todo el corazón La Teshuva Que estamos hablando Es una Teshuva Que lleva a la persona A una entrega Muy profunda Entonces seguramente La Teshuva No es Sobre estas chiquirinadas O estas pavadas Que uno dice Dije, no dije Pensé pero Hice este favor Podría haber hecho Un poco mejor Y ahora la gente Está todo el día Matinándose No, de eso no se trata Uwegen Ingloso Chubar Hatein Si no es Teshuva Sobre pecados ¿De qué voy a hacer Teshuva? Y ahí viene la novela La Teshuva La respuesta es Que la faverón Enama Miami La faverón No es el problema Verdadero ¿Cómo no? La faverón De la persona No son El foco del problema Hemrach Sintón Son las más síntomas Obvio que hay que Dejar de hacer a verón Hay que hablar El chastre No es nada más Hablar o no hablar Hay algo De fondo Que hace De que estas cosas Surjan Entonces la Teshuva Entonces la Teshuva Está básica Que todos tenemos que hacer Empieza por acá Dejar de hablar Como dijimos la otra vez Pero vamos a ver De que esto no es suficiente Y la veran Y la veran Está bien Está bien lo que dice ella Pero vamos a ver Sentirse una ente Separada Ayer Ese es el problema De fondo Todo lo demás Ya es el síntoma Escuchen esto Bayazo Y no veas Nosotros no tenemos La culpa Que nos sentimos Nosotros nos creamos Con esta programación Él nos hizo Ayer nos creó Con un sentimiento Que nosotros Somos independientes Que si trabajaste Ganás la plata Y si no No tenés el mango Y que vos sos El que vas a marcar Cuál es el destino De tu vida Ayer nos creó De esta forma Y que si vos vas A lucharla Para hacer algo Lo vas a hacer Si no o no Dice acá Acabó Y que Dios creó El mundo De una forma Y que el mundo Se sienta Desvinculado de él Afilo a Neshamah No nada más El cuerpo Incluso la Neshamah Leajar Y que fue Insuflado Ni Nafjá Quiere decir Fue insuflada Al yilea Pero intervino a la Yem Y que me dice Leajar Si es una entidad Por sí misma Hombre a Metziut Al yilea Es verdad Es una creación Que viene Insuflada a Yem Pero ya es una entidad Sola El problema es Sentirte independiente Escuchen esto Es muy profundo Lo que dice acá Sentirte desvinculado Sentirte Lo que ayer te dice Es un nivel más bajo Está ayer y estás vos Acá es más todavía No nada más No pensar en ayer Tener Una equivocación Sobre tu identidad Tener Desvirtuada Tu verdadera identidad Ese es el problema Ese es el problema De toda la sabedad Escuchen lo que voy a decir acá Que lo malo El pecado es nada más No hacer lo que ayer te dijo El pecado te está demostrando Que perdiste la identidad No nada más que no hiciste Lo que ayer te dijo Sino que no tenés noción Quien sos vos La persona no siente Cuál es su diferencia No siente que él En la parte más íntima Es uno para ayer Me la jenujote Por eso hace pecados Sobre este pecado De la ser teshuá Este es el nivel de teshuá Que se llama Chuvá y la Chuvá y la es Retornar Ahora vamos a ver Cómo se hace Pero esto es lo que exige Teshuá y la ¿Qué es lo que exige Teshuá y la? Volver Volver a la conciencia Y a la noción De que vos no sos vos Siempre que te dice Hacete chuvá Descubrí quién sos vos Volver a ser quien eres Claro Volver a ser quien eres Dejá de ser Es superarse Este sentimiento Incluso Hay que tener cuidado Porque después de la vela La hiciste vos Obvio que la vela La hiciste vos Pero por qué hiciste la vela Vos No, por la conexión Claro Porque te pusiste De bendigo Dejate de ser Por eso le dije antes El tema de príncipe Príncipe quiere decir Sos una entidad Ayer te creó Pero no sos vos Quiere decir Sos parte Un hijo es parte del padre Sos el rey Ahora Sos príncipe Como te dije Hacete una macara Príncipe Es decir Vos sos algo Más de lo que Literalmente Entendés De lo que es tu ser Vos no sos vos Vos sos Dios Pero a veces Esto me da Tania Decía No te asustes Jele que lo anima Al mamás El Tania dice Jele que lo anima Al mamás Unos parte De a ser mismo Mamás Quiere decir Concretamente El Tania decía El rey Al el rey De un ejemplo De los rayos del sol Que uno Cuando más aleja Si ve iluminado Pero cuando más cerca El rayo está Anulado En el sol Totalmente La persona lo mismo Nosotros no vemos La emanación Porque la sentencia Está anulada Dentro nuestro Es imposible Descubrirse Dentro de esa anulación Imdehapestus Malagallato Vamos a buscar un ejemplo A ver de este sentimiento Vamos a encontrar En personas que hacen Teshuah Que cuentan Con orgullo Su pasado Y dicen que ellos Dejaron Muchas cosas en su vida Quizás dejaban la carrera Dejaron un montón de cosas En la mitad Porque ellos veían Que tenían que dedicarle Más tiempo A la Teshuah Y cuando ellos Se ponen a hablar A ellos Y le preguntan Si hicieron Teshuah Y dicen No, todavía estamos lejos De esto ¿Por qué tan lejos? Dejaste hacer la velada Dejaste No, el que hace Teshuah Siempre siente De que Todavía ¿Por qué? Porque el sentimiento Verdadero Viene de lo más profundo Si la Teshuah Es otra cosa No es nada más Dejar de hacer cosas mal Es volver a ese nivel Ese lo que el Teshuah Lo puede percibir El Tzadik No lo puede percibir nunca Estándar El Tzadik Tiene que hacer Un esfuerzo muy grande Para que si automáticamente El Tzadik No lo va a sentir El Val Teshuah Cuando empiezas en Teshuah Si lo siente Siente que no hizo Teshuah Todavía No, no Pero no soy No soy ¿Qué es lo que no sos? No, no Como dicen los rabinos Hasta que no empezó a charlar En la jazara O no empezó a hablar Yonara Todavía no siente Teshuah Porque tenés su Val Teshuah Es que siempre hay cosas por hacer No, pero acá no es por hacer Es pasar, no Pasar a sentirte Que vos no sos vos Es un trabajo de toda la vida Que hay infinitudes De niveles Y niveles Y niveles De cómo realmente Logro en mí Saber que yo no soy yo Que yo soy Parte de ayer mismo Y claro Lo que dice acá Eso es lo que dice acá Que la Teshuah No es para los perversos No es para los samarianins Así empezó el capítulo La Teshuah Es para todos ¿Saben el maíz de Rabío del Khan? No, como ya te di la idea Puedo extender un poco Con maíz Rabío del Khan Cuenta Es increíble esta anécdota Lo conté varias veces Pero va justo para esta Que tenía que hacer Yutep Kislev Por primera vez En lugares no de Jabal Fueron a festejar Yutep Kislev En otro jaziruyot Y ellos fueron a Boropark ¿Conocen Boropark? Sí Fueron a Boropark Y hablaron Él fue a hablar con un Rebe que justo estaba De visita en Estados Unidos Me acuerdo que lo escuché A mi papá Pero mirá que interesante Cómo pega con lo que estamos diciendo Este Rebe Era de Israel Fue a visitar Estados Unidos Y fue él Rabío del Khan Fue a lo de Hablar con él Y le dijo Mire Y nadie sabía que ese Rebe Estaba ahí Porque ese Rebe Era muy humilde Y no le gustaba Que hablen de él Ni nada de todo eso Entonces él dijo Mire, usted es un Rebe Muy importante Y si la gente Va a escuchar Que usted viene A Yutep Kislev Miren el que así Van a venir Y él dijo Qué interesante Yutep Kislev La verdad Es un Rebe Que está muy vinculado También con Jabal Y todo Dijo La verdad Qué interesante Dijo Primero de todo Primero de todo A mí No me gusta Ni que sepan Que yo estoy acá No me gusta Que me den cabol Yo voy a ir ahí Me van a sentar ahí arriba No, no Y segundo De que Eh Que dijo Y segundo Que no quiero Ni que se entienden Que estoy acá Primero dijo No quiero Ni que se entienden Que llegue acá Ni tampoco quiero Si voy ahí Que me pongan En algún lugar arriba Ni nada Yo soy un proceso Muy humilde Traté que mi jazidim Acá en Estados Unidos Vine por una misión especial No le cuenten a nadie Bueno Salió a rabia del cargo Entonces cuando él volvió Le dijo A sus alumnos Estuve de alguien Muy importante Que él podría haber venido A Y si él me contó Así, así, así Y dice No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nos sentamos al fondo Y dice Pero él que entiende Él dice Si yo voy a ir Me van a Entonces Ravio Elkán dijo así Dijo Por más que la persona Trate de crecer, crecer, crecer Nunca yo salí de la foto Sigo saliendo yo en algún lugar Y el tema es De que lo que jazidim pide Es dejar de ser Y ahí dijo Ravio Elkán Dijo así Dijo ¿Quién pidió tu orgullo? ¿Quién pidió tu humildad? Dejar de ser Dejar de sentirse como algo Todo el tiempo Que vos te sentís como algo Entonces Yo orgullo Yo 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 Tzadik Yo Raya Yo Me van a ver Anab No Anab Dejá de pensar en vos un tiempo No estás en la foto por un rato Un ratito lográs no estar en la foto A ver Dejá de pensar en vos Eso es Un poco lo que Acá está hablando Que te lleva verdadera No es Estoy mal Estoy bien Hice un cortocircuito No hice Dejá No estás vos en la foto Te lleva pasa por A ver Si podés Dejar tu ser de lado Ahora Eso no quiere decir Si es una persona depresiva Si es una persona que no me arregla Si es una persona No hay nada que ver con todo eso Esa es la grandeza Poder lograr Hacer todo lo que ayer pide Que la persona sea activo Pero totalmente anulado Y eso es lo que nosotros encontramos En grandes personalidades Que de repente Vemos por un lado Personas Que hacen un montón Y no paran Y van Y se preocupan En todos los detalles Y cuando tienen que renunciar a algo No porque son súper activos Se sienten importantes Pero no Pará, pará, pará Mirá Yo manejo esto Yo soy director de esto Yo soy principal en esto Yo soy Raba acá Yo soy Pará, pará Donde Cuando tienen que renunciar Lo propio de ellos Están entregados para hacerlo Quiere decir Que tienen las dos cosas En un mismo lugar Por un lado Activan Se mueven Y no dejan Su personalidad No les baja la autoestima Pero por otro lado Cuando tienen que Hablar de algo Que se renunciar a algo de ellos No les duele que renuncien a algo Porque ya estando antemano Presentaban la renuncia Antes de empezar Dice así La primera Que representa la viná Podemos dividir en dos grupos En un grupo Y Maljud Y midot Las midot Y maljud Que son Las emociones Y la acción En otro grupo Y acá Entra A explicar La diferencia Entre Las midot Y el fejel Y dice así Las midot Es algo que tiene que ver Con el otro Escuchen bien eso Todas las partes emocionales De la persona Son provocadas por Algo externo Y están vinculadas con el otro Soy Gesen Soy Yeburá Pongo límites a otros Soy benevolente Soy Principalmente En los esquemas intelectuales En los esquemas intelectuales de la persona Está más el yo Yo pienso Yo razono Yo saco la conclusión Está más Mi yo ¿Está bien? En la parte emocional Está más provocada Por lo externo ¿Está bien? Todo tiene que ver Con la emoción Entonces él dice así Explica acá Que la Teshuatata Está vinculada Con Cómo la persona Está en un nivel De relación con sí mismo Con algo externo No con Ayem En el origen Y la Teshuat En la letra E Está relacionada Con el mismo Se refiere Con el origen De la Teshamanisma Que es Ayem mismo Entonces mientras la Teshuatata Está a es Cómo corregir Las faltas en función De la persona Como criatura Como algo que existe La Teshuat De la letra E Está más en función Cómo es Volver a su mismo origen Que es la Neshamá Con Ayem mismo Entonces estos dos Ahora entendemos un poco Porque una es la E Superior Y otra es la E Inferior La E Inferior Es cómo es uno Cuando ya es Una entidad Entonces ahí está Mi pecado Mi saberot Mi falta Y después está La Chuaida Que es como la persona Está en su origen Y esto nos ayuda Un poco a pensar Toda la visión De los Rebeim En Hasidut Principalmente El rebel Que lee Zijot Porque está un poco Acostumbrado A Tiene lecturas Así Distintas Zijot El rebel Constantemente Enfoca A que la persona Tiene que avanzar Y tiene que continuar Y tiene que hacer Y hacer Más allá de Donde está parado Acá Es repararlo Como dice acá No hay duda Pero nunca hay que Dejar de lado Lo otro Hay personas Que para llegar A nivel de Hasidut Tengo que primero Corregir Todos mis actos Todos mis pensamientos No, no Pero esperá Esperá Van de la mano Porque vos nunca Vas a dejar De hacer cosas malas Y siempre Que se dice Una actividad Independiente Si estás pensando En tu ganer En tu geirá En todo eso Estás desarrollando Todo tu Persona espiritual Como la quieras llamar Pero sos vos siempre Entonces para poder De alguna forma Cortar De una vez por todos Con todo esto Tenés que empezar A trabajar Con el Yritu Buenun De Chihuahirá Este es el Gran Jidush Del Val Shempo Que iba de personas Sencillas Y enseñaba Hasidut Y hizo dos De la Torah Y decían Pero ¿Estás enseñando Cosas elevadas A personas sencidas? A personas que quizás Tienen que empezar En un mundo A más elementales Y la crítica De Chabal ¿No? Chabal La gente ¿Por qué? Porque si vos vas a nada más Tratar de explicarle Por qué está mal Y qué es lo que tienen que hacer Nunca vas a dejar De surgir Y brotar de nuevo A la falta La falta De pensar en uno Entonces De fondo No hay forma De reparar Esto Hasta el final Si no está Chubailá También Ahora No hay que condicionar Y decir Hasta que no Suela No mejora esto Porque mejor Decía Al origen Y a No Uno tiene que Si se cayó En la mesa Levantala Y seguir comiendo Quizás la pan Se forja Parada Una vez Y tirar el piso Pero después Un día Empieza a partir Ya viene la pata Y fíjate Por dónde viene el problema ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? De que Es muy delicado Y es muy polémico Esto Podemos discutir No Pero mejor de todo Que el deje de hacer No Pero mejor de todo Que el narrato Se deje de preocupar Y empieza a pensar En que Él no es nada Y que Él es Hashem Esto en Hasidut Se llama Bitul A-Metziut Y Bitul A-Yesh Bitul A-Metziut Es que Lo que existe Se anule Quiere decir Hay una voluntad mía Y la tengo que anular Hay un metziut Y tengo que anular mi metziut Bitul A-Yesh Es anular la existencia No existo No nada más Hay una voluntad Y la estoy De alguna forma Superando Sino Dejo de Desear El mal Entonces ahora Van a entender Lo que habíamos dicho En la primera clase ¿Te acuerdas que Yo traje el debate Si hacerte Shuba Es no hacerlo más O no querer hacerlo más Todo tiempo Que vas a estar tu metziut Lo vas a querer Y no pasa nada Si no querés Lo principal Que no lo hagas Después tenés que lograr En un nivel Donde vos dejás de existir ¿Por qué? Porque mientras vos existís Siempre vas a querer otra cosa Yo no los creo De esa forma Entonces ¿Qué es lo que tengo que lograr? A ver No querer comer talés Y si está espectacular Esa tonta de lucha ¿Cómo no la voy a querer? ¿Es que me voy a engañar? No nos vamos a engañar Nadie Acá está Para hacerse careta Con los jazeríes Me tengo para decir A ver Y por algo sobre la mesa La única forma De no querer hacer el mal Es cuando dejo de ser Porque si yo existo No me puedo engañar De que no me gusta Sos un ángel Ayer no te creó Ángel Te creó Como dice acá Ayer nos creó Con tedencias Con un yeshul Con una forma De sentirnos que somos Entonces En ningún momento Vamos a encontrar El conflicto En que Me gusta o no me gusta Me engaño Que no me gusta o no O dejas de ser O sos Y dejas de ser la verdad Que es un proceso Muy grande Entonces si usas No hay ningún problema Que te guste Porque así Ayer te creó Entonces Esto nos saca De la cabeza Millones de Confusiones Quiero o no Quiero Si te yugá En serio Si te yugá En serio Habla de yugá Verdadera Pero mi intención Tengo en el yot Esto te limpia Un montón de Dudas y cosas Que te quedan Sobre tu yugá Está lo concreto Está el arrepentimiento Por no hacer lo que Ayer quiere Por un lado Y está por otro lado El trabajo profundo Que vos querés lograr Cómo hacer Para dejar de sentir Y yo no dije Todavía el proceso No traje nada Acá expliqué Nada más Que era Te yugá y la Después vamos a estudiar Cómo se logra Te yugá y la Que va a tardar Toda la vida Pero tiene que ver Con una vinculación Mental Que no es con la Que vos vas a hacer Tiene que haber Un proceso De profundidad Por intervío De mucho jacidud Y mucho Mucho estudiar Sobre lo que es Hashem Y entender que Todo depende De Hashem Constantemente Y la sentimiento De Val Hashem Que que te hacen Sentir lo que No existís No lo que existís Como Tzadik Lo que existís Como Humilde Lo que existís Como Recapo Que no te sentís Nada Es un adorno Más a tu A tu A tu Iber Soy humilde Mirá que buen Tipo soy Es un adorno Más Sino Lo que Hashem Tiene que lograr La persona Es en un momento Entender No existo Y si no existo Y soy invisible Entonces El radar No me realiza No me ataca Yo estoy absorbido Por todo eso Porque mientras exista Es normal que te guste Estamos en un mundo Donde los físicos Nos llaman ¿A quién nos vamos a engañar? ¿A quién estamos a engañar? ¿A nosotros? Tomás como dijo Uno de los errores Decía El que engañe al otro Es un tonto Porque si no se engañe A sí mismo Me hay que hablar Engañarse a uno No, no, no No me gusta Y no entiendo Como otro Dile Pero me gusta La fe Esta vela Está bien Ahí habrá Un más ordinario Pero en fin Somos seres humanos Entonces Hay una de dos O estás a nivel De Chubatata Que es lo básico Y tenemos que lograr Mejorar Más Y más O estamos trabajando A nivel superior Donde queremos Que no exista el yo Pero decir Yo Como me siento En este nivel No me gusta La vela Y estoy arrepentido Porque dice Ayuda No Vamos a encontrar Millones de lógicas Que la ayuda Para algo bueno Y está arrepentido Porque no ha visto Los tenidos O sea que nos trae Millones de motivos Para decir Qué problema Le hay O sea Ayer nos hizo Entonces Millones de pavajes Que dice Ayer nos meten En la cabeza En fin El proceso De Chubat Es muy profundo Y no quiero Aburrir Pero vamos a hacer así Como Baruch Hashem Avanzamos muchísimo En este tema En el próximo show Vamos a seguir un poco más Y vamos a tratar De hacer un resumen Paso por paso Todo lo que hablamos De la Chubat Para que nos quede Esto armado Y la verdad Es la primera vez Que se hace el bajo En esta clase De Chubat Y creo que Es muy importante Y muy básica Para No tener errores Y no tener esos inicios De Hacés por vos En relación En chamay Hacés por la gente Arrepentiste Te engañaste ¿Está bien? Todo lo que tiene que ver Con Chubat Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video